Atención, 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 el momento de la evolución ha llegado Porque nosotros seguimos innovando la música, ahora, ahora Damas y caballeros, se les parece para presenciar un espectáculo totalmente diferente Con un amplio repertorio de música para tus oídos Porque no solo contamos con lo más nuevo, sino con lo mejor de la música Y para aprender esta noche a cargo de la música en las tornamesas digitales DJ Big Chacho, DJ Big Chacho Acompañado de otro super talento, DJ y animador de la noche Ellos conforman el equipo que le da vida a un sonido que viene a inyectarte dosis de veneno musical Porque ellos son Sonido Viper Sonido Viper Sonido Viper Sonido Viper Tocando los mejores ritmos en música Cuapangos Cumbia Sonido Viper Norseñas Norseñas Ya te esperaba Siempre te soñé Aún sin conocer Corridos Corrientes herencia de su padre De su madre ha heredado la humildad El apoyo El apoyo lo recibió del cártel Zacatecas de su tierra natal Muy tranquilos de la pasada y jalfan Hasta que un día Lo más sensual de la bachata Mirar como te miro está prohibido So, 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 so Delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagas Y muchos géneros más Así que todo está listo Sistema de audio Listo Luces robóticas Listas Sistema de pantalla Lista Cabina Lista Así que aquí comenzamos Sonido Viper 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 Gracias.